Venimos todos con gusto, brindas en la feliz tarde Hoy la nene amaneciendo, y a la luz del día nos vio Levantate de la silla, mira que ella amaneció ¡Oh, Dios! Vamos a ir a la vez ¿Qué? Margaritos ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? ¡En serio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para que me ayude! ¡Nos vemos!